Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online Fijaros, el caraje ya va mejorando Mira, 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 el Viper Lo he pintado azul y he puesto una raya blanca Es el típico Viper, vale, le he cambiado las llantas Fijaros que llantas más bonitas Y bueno, si habéis visto el anterior capítulo del... El... Joder, ¿cómo se llama el capítulo? No me acuerdo, ah sí, el Nigra del Barrio, joder Cogíamos este coche Y lo pintábamos de blanco con unas llantas Que me encantaron, o sea, es que me encantaron las llantas Y la verdad que en rojo es muy bonito este coche Pero es que en blanco es brutal, es brutal Vale, espera, alguien está tocando el garaje A ver, vamos a ver quién está tocando el garaje A ver Joao Igor Suárez Esperad un momento Joao Vale, no es de mi crew Con lo que... Yo solo dejo entrar Los de mi crew, ¿vale? Al garaje Con lo que no vamos a dejar a entrar Vale, se me han ofrecido, ostras, 9.000 Pavos por ese tío, vale Fijaros, los que Me habéis dicho que habéis conseguido el Sentinel Lo conseguí, tío, al final O sea, iba a salir la partida Y salió, o sea, salió Solo he visto uno, pero es que salió Fijaros también El 9F lo he pintado de azul oscuro ¿Qué os parece el color? A mí la verdad que me encanta Luego he comprado también el corquete No sé si habéis visto este corquete Lo he pintado de blanco y he puesto negro así Y luego, mira, fijaros este tío Si habéis visto a todo gas Este es el coche a todo gas El que tenía Vin Diesel, ¿cómo se llamaba en la película? Que su padre había corrido con él en una carrera y tal Bueno, da igual Ese, ¿vale? Pues nada, vamos a salir con este coche Con el 9F, por ejemplo Así, sin más Se me ocurre salir con este coche Esperar un momento Voy a hacer una cosa Vale, no hay nadie aquí Vale, perfecto Pues salimos Está asegurado y todo Pero es que hay gente muy toca eso Y que quiere destrozarte el coche Y no hace mucha gracia Que luego hay que pagar No, no, no hay que pagar Tienen que pagar ellos Es un poco tontos Pero bueno, es que aquí tontos hay por todos sitios Con lo que no fíes nunca A ver Vale, se han ofrecido 9000 Joder, pues no sé Igual voy a matarle, tío Es que 9000 es pasta, eh 9000 son 9000 Ah, ya la han matado Sí, han matado Sí, ya han cobrado los 9000 Vale, pues Tengo 59.000 Y mi siguiente objetivo Es el Infernus o el Cheetah Uno de los dos, ¿vale? Con lo que son 440.000 O 640.000 ¡Uf! Es un pastón del copón Con lo que voy a entrar en una misión Voy a llamarle Espera, lo primero Vamos a hacer una cosa Espera, ¿cuánta gente Hay aquí? Uf, ahí hay uno en la casa Espera, voy a alejarme un poco de ese Para mirar tranquilamente Que es que ya no me fío de nadie La verdad No... Bueno, los de Acryu Sí, los que conozco La verdad que me fío Pero es que la gente que no conozco No... Prefío alejarme de ellos, ¿vale? A ver Ahí, perfecto No... Nos quedamos aquí en una esquinita Vale Tengo aquí amigos A ver si están los de Acryu Eh... Amigos Venga, cárgate Eh... Eh... Mira, el mexicano Por ejemplo Está conectado aquí Con mi crew Mayor Eh... Vale Polo también está Vale, vale Perfecto, perfecto Pues vamos a entrar en una misión Y les voy a invitar Ya sabéis que en estos capítulos Voy a... Llamo a gente, ¿vale? Eh... A ver Espera Mexicano ¿Está en esta partida? ¿Ha entrado en la partida o cómo? Espera un momento Sergio Pat... No, no, no ha entrado Bueno, da igual A ver, eh... Llamamos a... No sé a quién llamamos ¿Qué os parece? Venga, Martín Madrazo Venga, vamos a llamarla Martín Venga, venga Marcando Solicita de actividad Fijaros qué bonito es el coche El color me encanta, tío Mira, las sientas También le puse negras Mira, ¿qué os parece? No sé, es que a mí me gusta, tío No sé Me gusta La verdad que no hay mucha pasta Para cambiar A ver, editor y ladrón Creí que los... Venga, vamos a entrar Nunca he... He hecho esta misión Con lo que vamos a entrar Luego haré unas carreras Con mexicano y así Me gusta hacer unas carrellitas así Ya que es el único De la crew que está conectado Ahora mismo Hemos visto que es el único Pues... Haremos unas carreras así El otro día me pego unas risas Con él del copón Con los aviones Me pego una risa del copón Pero bueno A ver Iniciando sesión A ver si inicia ya Ahora te dan la mitad De la pasta por todo Ya sabéis A ver dónde está el tío Vale, está un poco lejos Que no quiero rayar mi coche Allá voy Vamos Vamos Te voy a esperar Vamos Habéis visto, eh Flipado te has quedado, eh Flipado te has quedado No, 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 no No hay nada No hay nada Uy, se ha pegado ahí Me parece Vale Mira, tenemos que pagar Tengo que matar a este tío Va con el eclips Eh, quieto Bien, le hemos matado Vamos a sacar foto Hay que sacar foto Sácale foto A ver, venga, no, examinando, no Ahí Vale No, es que hay que sacarle Vale Ah, no, vale Eh, eh, te abro, te abro Ah, sí, sí, sube, sube, sube Vale, perfecto, perfecto Ya está, ya, no pasa nada Eh, ahí, bien Vale, con este coche, ahí, ahí, ahí Dale, dale Perfecto Vamos a escaparnos de la policía Ya, bueno, como muchos sabéis, ya me sé Los santos de memoria Ostias, que leche me pegó Tranquilos, tranquilos, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tranquilos No os preocupéis Que yo lo tengo todo bajo control A ver Ah, bueno, encima me ha apuntado Pero bueno, ya sabes que me sé los santos de memoria Normalmente Eh, ahí, perfecto Eh, normalmente me guío solo sin GPS y así, ¿no? Pero bueno, me ha puesto este caso mexicano Se agradece que me haya puesto Ah, ahí, perfecto Yo normalmente cojo por la izquierda Pero bueno, ya que está puesto por ahí Vamos a seguir por aquí Vale, ahí, perfecto Como digo, en este episodio vamos a ganar un poquito de dinero y reputación A ver si ya conseguimos el nivel 50 Y, ostras Ah, vale, vale, ya ha desaparecido Vale, a ver si llegamos al nivel 50 No, no vamos a llegar evidentemente hoy Ostras, que me he cogido la curva Eh, no vamos a llegar evidentemente hoy Pero, pero bueno, vamos a dar un pasito más, ¿no? ¿Vale? A ver, perfecto Eh, vale, ahí Eso es Aquí salíamos, saldríamos de la carretera ya de la ciudad Para arriba Espera un momento Hola YouTube Hola YouTube Espera Eh, vale Acceso al vehículo, vale Eh, y ahora una Ostras, me ha pillado de sorpresa ese coche No me lo esperaba No sé cuánto te darán por esta misión Es que ahora te dan la mitad, tío Pues empezamos con la carrera ¿Contra qué coche? Ostras, ese coche corre más que el chita Uf Vale Mexicano me enseñó el truco de que si le das en el go Sales más rápido Justo si aceleras en el go Dos Uno Go ¡Uy! ¡Ostras, tío! ¡Joder! No lo habré dado bien, porque vamos A ver, a ver Sí, a ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver, a ver Te voy a adelantar, te voy a adelantar Una joda, 50 ¿Cuánto? ¡Ah! ¡No! ¡Hostiala! ¿Qué? ¡No! ¡Me das vuelta a jugar! ¡Me das vuelta a jugar! ¡No! Siempre me pasa lo mismo con él, tío Me lo ha vuelto a jugar, tío A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ay, ay! Bien, 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 bien Te voy a pillar, sí Te voy a pillar, tú tranquilo ¡Corre! ¡Hostias! ¡No! 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 ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Joder, joder No me jodas, tío Que me va a ganar otra vez Vamos, vamos Nunca me va a rendir ¡Nunca! ¿Cómo que así, nena? ¡Qué capullo! Te voy a pillar, te voy a pillar No te preocupes ¡Ay! ¡Ah, Ahmed! ¡Cuál es la velocidad! ¡Joder! ¡Qué le... ¡No! ¡No! ¡Hola, Emotion! Un saludo desde aquí A ver ¿Cuál es el récord mundial? Tres minutos es el récord mundial Con lo que vamos Hostia, es que están muy lejos, tío La he cagado, tío Me he animado, me he animado Es que me he animado, tío A ver Vamos, 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 vamos Que podemos, que podemos Recordad que tengo cinco récords mundiales, tío Uno en motos Dos en coches Uno en barco Y... Bueno, en moto de agua Y otro En avión En avión de combate Eso es A ver Venga, venga, venga Joder, es que qué putada, tío Me he desanimado ya, eh, tío A ver Vamos, 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 vamos Ahí, ahí Mierda, mierda, eh Joder No te chocarás, ¿no? ¡Dios! Qué cabrón, tío A ver No, no puedo romper el de sucia Ha llegado ya, tío Has llegado En esta me ha pegado una paliza del copón, tío Hay que reconocerlo Me ha ganado Ha sido un poco sucio, pero me ha ganado A ver Ahí Vale No, no, no No, no ¿Habéis visto el coche? ¿Qué ha pasado? En la radio Mirro Park Está la de Flip-Walking Vamos La de Australia no pillan Ya lo siento Es que no te estoy escuchando Como estoy hablando yo Aquí en la grabación No te estoy escuchando mucho Uy Mierda, vale A ver Wow Joder, me estoy cargando todo, tío Yo doy trabajo a la construcción, tío O sea, yo destrozo todo A ver Uff Quita Joder, joder Qué paliza me ha dado, tío Qué paliza me ha dado Uy, yo voy a ganar Felicidades, felicidades Felicidades a mexicanos O sea, no tengo otra palabra O sea, me ha ganado, me ha ganado Le he perdido ahí Pero me va a chocar contra él ¿Dónde estás? Por pegarme ¡Ostras! No sé por dónde me he ido Al agua me he ido Ese es seguro Segundo Joder Bueno, no está mal segundo tampoco, ¿no? De dos Brum, 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 brum ¿Listo, Sergio? Sí, estoy listo ¿Listo para que te ganes? No, para que me ganes no te voy a ganar yo Vamos, vamos A ver, vos Uno ¿Cómo sales tan rápido, tío? ¿Cómo sales tan rápido? Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos, vamos Vamos Estamos primeros Ha habido un poco Un peque toque ahí No ha sido intencionado A ver ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué poco corre aquí la Sánchez! Bien, 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 bien Vamos primeros No nos tenemos que chocar Tengo bastante buen porcentaje de victorias con las motos, la verdad Ojalá te choques A ver ¡No! ¿Pero cómo me pilla, tío? No puede ser que me pilles si voy a toda velocidad, tío No, que se choca ¡Choca! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que no corre mi... ¡Mi moto no corre, tío! ¡Qué bueno que no puse nada, tío! ¡Mira cómo me pilla! ¡Si llevamos los dos la misma moto! ¡Vamos! ¡Estoy tocando! ¡Estoy tocando! ¡Fuera! ¡Sí! ¡No! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Aquí! 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 ¡No! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Aquí sí que le he empujado a propósito! ¡Todo el que le he dicho exacto! ¡Ya lo siento, tío! ¡Es que tu moto corre más! ¡No puede ser, tío! ¡Tenía que hacerlo! ¡Tenía que hacerlo! ¡A ver! ¡Es que cuando una moto corre más que la otra, tío! ¡No sabes qué hacer! No, no, no No voy a chocar No sé qué le pasa a esta moto Que va lento, tío Vamos, vamos Voy a ganar, voy a ganar ¡Victoria! ¡Victoria! A ver ¿Cuánto tarda en llegar, tío? A ver ¿Llegaremos a un récord mundial? No creo, ¿no? ¡Eh! ¡La meta, la meta, la meta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Meta, meta! ¡Y victoria! ¡La revancha! ¡Me he vengado de ti! Todo por chocarme No, no, no me ganabas Seguramente me pillaba A ver ¡Oh! ¡6400, tío! ¡Joder, es que te sale mucho mejor hacer carreras, tío! Muchísimo mejor Vale, perfecto Sergio Pati99, ganador ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ha subido el nivel! ¡44! ¡Joder, felicidades, tío! ¡Mis instintos, tío! Tú ganas, yo gano Tú ganas, yo gano Tú ganas, yo gano Tú ganas, yo gano Tú ganas, sí Me gustó Vale Vamos a ir al modo libre ¿Modo libre? Sí Le voy a mandar un mensaje ahora mismo a mexicano Para vender coches Más que todo Para que Vendamos coches Y así ganemos un poco pasta Y terminaremos ahí el capítulo, ¿vale? Ya que ya llevamos un ratillo de capítulo Espero que os haya gustado el capítulo A ver si llegamos a 20 likes Como he dicho Un capítulo bastante bueno Bueno, bastante bueno Un poquito ganar dinero y tal Unas carreras, unas risas La misión Y nada Bastante bien Os he enseñado mi garaje renovado Seguramente igual en el siguiente Joder, no sé Es que Quiero comprar el Infernus y el Chita A ver, joder Es que No sé, no sé Ya se verá Luego seguramente me quede como mexicano Haciendo misiones y tal Misiones Más carreras y así, yo creo Porque ganas al final más pasta Las misiones al final no te dan tanto Antes sí que te daban Pero es que ahora ya No sé No le cojo mucho sentido a Hacer misiones Mira, mira Uno va con el caza por ahí Qué cabrón Vale Perfecto Tienes más de 5.000 Ostras, espera, espera Cuidado Parece que los vagos tienen Ah, me ha invitado en motion Vale Espera Vamos a poner a mi casa Está a 3 kilómetros Vale, pues yo Nos vemos ahí en mi casa Vale Bueno, ya hemos llegado a mi casa He descubierto que ¿Por qué no corría con la moto antes? Es porque a veces Cuando inicio el GTA Online Tiene como un tipo de limitador Los coches Y me está pasando con este coche ahora Que tiene como un limitador No sé por qué me pasa Luego salgo del online Entro de nuevo Y ya me funciona Pero Ese limitador No sé por qué ocurre Ah, ah Pensaba que no estaban los coches Tío Qué susto me ha pegado Se ha atascado Ah, no Ahí, ahí, vale Vale, pues he dejado el coche aquí Simplemente para salir a vender uno Para que me gusta tener los coches aquí Mira, mira Qué bonitos coches Qué bonitos Vale Pues eso Es como un limitador Y por eso me estaba pillando por detrás Porque tenía ese limitador Y no corría más la moto No sé por qué ¿Por qué ocurre esto en el GTA Online? No sé A veces me ocurre Pero no sé No sé por qué es Bueno, ya vamos a A vender el coche A ver qué coche pillamos ¡Ostras! ¡Oh! 7000 por ¡Uf! ¿Dónde está el tío ese? Uf, está demasiado lejos A ver ¿Qué coche es? ¡Quieto! 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 ¡Stop! ¡Stop! Este coche es el que he tuneado yo Como el de Atogas Este, fijaros Le saca un motor por fuera y tal Y queda bastante bien, la verdad Es bastante épico el coche Venga Ahí, perfecto A ver ¡Eh! Espera, espera He visto que hay un coche que Que valdrá bastante yo creo ¡Ostras! Un Infernus, tío Ese coche quiero yo ¡Oh! A ver ¡Oh! Mira El Gion Tío El Gion es un coche que me encanta Es un M3 Un BMW M3 Copia O sea, una copia del BMW Es un coche que puedes meterlo al garaje Es increíble Es muy bonito coche Y para los que no tengáis mucho dinero Y así ¡Ostras mía! Ha aparecido un coche ¿Dónde está? ¡Joder! Si está ahí mismo el coche ¡Ah! Espera ¡Ah! Espera Espera Pues vamos a vender este y cogemos el otro ¿Qué os parece? Ganamos pasta ¡Joder! Es que me ha aparecido ahí al lado A ver, a ver No tenemos que chocarnos Si no hay que arreglar el coche Y eso cuesta pasta Y eso es perder pasta Vale Vamos a meter Ahí, perfecto Y para adentro Perfecto ¡Joder! Es que me está... ¡Eh! ¡Mira! Que puedo entrar al garaje Ah, no, ya está ya Me darán unos... Bueno, claro Ahora te dan la mitad Te darán unos 5.000 por este No sé A ver Vender, vender Oh, 6.000 No está mal, no está mal Bueno, ya hemos ganado pasta en este capítulo Ya lo habéis visto O sea, y haciendo un poco el chorro Al final no hemos hecho gran cosa Sino divertirnos un poco, ¿no? Pero hemos ganado pasta ¡Eh! ¿Y el coche? Si estaba ahí ¡Joder! Pues no está el coche ahora No sé por qué Pero bueno Espero que os haya gustado el capítulo Como os digo A ver si llegamos a 20 likes Estaría encantadísimo Si llegamos a 20 likes Para hacer el siguiente capítulo Y bueno Nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!